El hecho ocurrió en el mes de febrero, 1968, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento, y con los años, lo será tal vez para mí. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente a la secundaria. A unos 500 metros a mi derecha, había un barrio. Su nombre no lo supe nunca. Sentí de golpe la impresión de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco, alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida, para no mostrarme muy incivil. Él se había puesto a silbar. Fue entonces, cuando ocurrió la primera intranquilidad de esta mañana. Lo que silbaba, o lo que trataba de silbar, era el estril o criollo de la tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo un patio que ha desaparecido. Señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero vivo del 14 en Ginebra. ¿En el número 17 Managnu, frente a la iglesia rusa? Sí. En tal caso, usted es Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estás en 1969, en la ciudad de Cambridge. No, yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, cerca del Rondón. Usted es muy parecido a mí, pero con cabello gris. Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puedes saber un desconocido. En casa, hay un mate de plata con un pie de serpientes, que trajo de Perú nuestro bisabuelo. En el armario de tu cuarto, hay dos filas de libros. No, esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que yo sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es de todo vano. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar. Tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño. Hacer como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados, y mirar con los ojos y respirar. Mi sueño ha durado 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo mismo. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No quieres saber algo de mi pasado? ¿Qué es el porvenir que te espera? No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirá poesía que te dará un agrado no compartido y cuentos de índole fantásticos. Darás clase como tu padre y como tantos otros de nuestras ángeles. ¿Qué estoy escribiendo? Ah, estoy escribiendo un libro titulado Los signos rojos. Otra vez quería ponerle Los ritmos rojos. Puedes alegar buenos antecedentes. El verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Berlaina. Un libro cantará a fraternidad de todos los hombres. El poeta de nuestro tiempo no puede darle la espalda a su época. ¿Verdad realmente te sentís hermano de todos? Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas púnebres, de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de los números pares, de todos los afónicos. Mi libro se refiere a la gran masa de oprimidos y parías. Tu masa de oprimidos y parías no es más que una abstracción. Solo los individuos existen, si es que existe alguien. El hombre ayer no es el hombre de hoy, sentenció un griego. Nosotros dos, en este banco de ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba. Si usted ha sido yo, ¿cómo explicar que usted se encontró con un señor de edad en 1918 que le dijo que también era Borges? Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo. ¿Cómo anda su memoria? Suele parecerse al olvido, pero todavía encuentra lo que le cargan. Yo te puedo probar inmediatamente que no estás soñando conmigo. La Hidra. El universo restorciéndose sobre el cuerpo de las estrellas. La Hidra se entiende sobre el cuerpo de las estrellas. Es verdad, yo no podré escribir una línea como esta. Si Whitman la ha cantado, es porque la deseaba. No sucedió. El pueblo de Magana, si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. Usted no lo conoce a Whitman, es capaz de mentir. No puede ser. Lleva la fecha de 1964. Todo esto es un milagro, y lo milagroso me da miedo. Lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. ¿Te gustaría que no me amas mañana en el mismo banco? Se me hace tarde. Iban a venir a buscarme. ¿A buscarlo? Sí. Cuando alcance mi edad, habrás perdido casi por completo a vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. He pensado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Quiero haber descubierto la clave. El encuentro fue real. El otro conversó conmigo en un sueño, y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia, y todavía me atormente el encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!